Hola, me da un gusto enorme volverlos a saludar y darles la más cordial bienvenida al decimosegundo programa de la temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en su tercera serie, Impredecible. Buenas noches, soy Eduardo Díaz Muñoz, director de esta espléndida, magnífica y versátil institución orquestal del norte del país, que a lo largo de poco más de 60 años ha hecho historia no sólo en el norte del país, sino a lo largo y lo ancho de toda la República Mexicana. Esta noche escucharemos el último programa en línea de nuestra temporada 2021. Efectivamente, parece mentira que desde que empezó la pandemia hemos producido con este 54 programas en línea y contando los presenciales que hemos llevado a cabo desde que se levantó parcialmente el semáforo rojo que fue el 14 de octubre, digo, se cambió y ya estábamos entre ámbar y verde, pero desde el 14 de octubre volvimos a actividades semipresenciales con mucha cautela y en forma híbrida, como todos lo saben, y por supuesto de forma limitada. Pero bueno, si sumamos todo ello, suman entonces 60 programas desde que nos vimos obligados a tomar la decisión de no dejar de no dejarlos a ustedes, nuestro querido y fiel público, sin conciertos semanales. Esto no quiere decir que la temporada ha terminado de ninguna manera, todavía nos quedan un par de semanas, pero ahora se las comparto al final de este de este programa. Por lo pronto, como es costumbre, los voy a dejar con la siempre grata, amable, interesante, placentera compañía de Juan Arturo Brennan, a quien siempre lo escuchamos con mucho interés, no sólo por la información que nos comparte, que es obviamente relevante, sino también porque nos hace partícipes de situaciones que él mismo descubre al hacer sus investigaciones, caracterizadas por rigor, disciplina, pero también sentido del humor combinado con esa agudeza mental que lo caracteriza. Y esta chispa que simplemente tiene y logra capturar la atención tanto del novato como del más experimentado escucha que se encuentre o bien en la sala de conciertos o ahora en casa. Ustedes se van a dar cuenta que en todo este programa nutrido, interesante, rico, estamos rindiendo un homenaje último del 2021 y en línea, como ya dije, a dos personajes que fueron claves. El primero durante 2020, el segundo durante 2021. Y me refiero a Ludwig van Beethoven, que lamentablemente no terminamos de celebrarlo como se merece. Y vamos a seguir en el 2022, continuaremos. Y por otro lado, a Astor Piazzolla, con un arreglo muy interesante de su visión de la historia del tango en un arreglo para cuatro clarinetes. Después de esta obra de Astor, nos vemos por lo pronto. Disfruten intensamente este programa que como todos lo hemos, todos los anteriores lo hemos preparado con muchísimo cariño. Y pues nada, a disfrutar tanto los comentarios de Juan Arturo como la música interpretada por nuestros colegas de su Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y una vez más les doy la bienvenida a la música que hace para ustedes, para todos nosotros, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso voy a hablar un poco para ustedes sobre las obras, las piezas que conforman el programa número 12 de la tercera serie de la temporada 2021 de la Osoana. Iniciamos con un trío, pero no con un trío como forma musical, sino con un trío de obras. Una, dos y tres. Las dos primeras concertantes y la otra de un espíritu diverso. Iniciamos con la figura de Johan Wenzel Caliboda, que fue violinista, compositor y director de origen bohemio. Vivió de 1801 a 1866. Formó parte de la Orquesta de la Ópera de Praga y pasó 43 años de su vida al servicio del establecimiento musical del príncipe Karl Egon de Fürstenberg. Algunos musicólogos nos han dicho que este Johan Wenzel Caliboda es una especie de eslabón perdido entre Beethoven y Schumann. Yo lo que me cuestiono es si hay en realidad un eslabón perdido entre Beethoven y Schumann. El caso es que de este bastante desconocido compositor resulta que su obra más popular, más difundida, al menos hasta donde yo sé, es un breve y muy lindo concertino para Oboe, que es la obra que abre nuestro programa de hoy. De inmediato, otra obra concertante mucho más conocida de un compositor mucho más conocido e importante, Antonio Lucio Vivaldi, veneciano y gran compositor de muchas cosas, en particular de conciertos. ¿Qué es lo más conocido de los conciertos de Vivaldi? Sus 300, 400, 500, nadie sabe cuántos conciertos para violín. Y digo que nadie sabe cuántos porque muchos, según dicen, se perdieran. Parece que sobreviven alrededor de 350. ¿Cuáles son los más famosos? Los cuatro conciertos para violín, cuerdas y continuo, que conforman la obra titulada Las Cuatro Estaciones. Todo el mundo las conoce, pero vale la pena un recordatorio. No son obras independientes. Es decir, los cuatro conciertos sí forman una serie, pero la serie de Las Cuatro Estaciones tampoco es independiente, porque forma parte de una colección que Vivaldi tituló Il Cimento della Armonia e della Invenzione. Es decir, el conflicto o la pugna o la lucha entre la armonía y la invención. Estos cuatro conciertos forman parte de esta colección que contiene otros ocho, una docena de conciertos, como era la costumbre. Y el que vamos a escuchar hoy es el tercero de la serie, El Otoño. Y para concluir este primer bloque, algo que no ha sido muy usual a lo largo de la temporada, la presencia del intérprete como compositor, del compositor como intérprete. Se trata de Raúl Sánchez García, de quien vamos a escuchar una romanza y divertimento para floating y violín, con el propio Raúl Sánchez García en el violín y con Jasmin Gallegos en el piccolo. Vamos pues a escuchar este primer trío de obras de este duodécimo programa de la tercera temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Gracias por ver el video! 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 Es así como concluye la música de este programa númeroo 12 de la Tercera Serie 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León mi observación final es muy parecida a la que he hecho en algunos otros de estos programas, que es fundamentalmente el hecho de que hemos escuchado una enorme variedad, tanto de lenguajes, estilos, temperamentos, proveniencias nacionales, etc., como de dotaciones instrumentales. Simplemente hay que recapitular un poco. Hemos tenido a Caliboda, a Vivaldi, a Sánchez García, a Sarazate, a Beethoven, a Sibelius y a Piazzolla. No podía ser más variado. Así que esto es solamente una especie de continuidad en la idea general de la temporada que ha sido de enorme, enorme amplitud en cuanto a la elección que los músicos y el director han hecho de las piezas interpretadas, grabadas y presentadas aquí a ustedes. La última observación que quiero hacer tiene que ver con el desarrollo de la temporada. Ustedes ya lo saben, en estos momentos la temporada ya es una temporada híbrida, es decir, a veces en línea, a veces presencial. Y yo quisiera convocarlos a ustedes a que estén muy pendientes, a través de los canales de comunicación y las redes sociales de la orquesta, de por dónde va este proyecto, cuándo es presencial, cuándo es en línea. Por supuesto, invitándolos a que escuchen a la Oswal siempre, pero de manera muy particular. Cuando el concierto sea presencial, por favor, asistan al teatro universitario allá en la unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros necesitamos de la música en vivo, pero de manera mucho más importante, los músicos necesitan de nuestra presencia en los teatros, sobre todo dadas las circunstancias. Así que por favor, infórmense, busquen y cuando haya concierto presencial, vayan al teatro universitario. Soy Juan Arturo Brennan, me despido de ustedes a nombre propio y como siempre, a nombre de todos los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de todos los miembros de su comunidad y de manera particular también, a nombre de su director general y artístico, Eduardo Díaz Muñoz. Gracias y hasta muy pronto. Bien, después de esta rica y espléndida visión de Astor Piazzolla de la historia del tango, finalizo la idea que inicié compartiéndoles antes del concierto con referencia a la presente temporada. Decía que aunque este es el último programa en línea, no es el final de la temporada. Aún nos quedan dos programas más. Efectivamente es el programa 12 de la actual serie. Nos queda el programa 13, que es presencial el próximo 2 de diciembre. Y después el último, que si quieren ponerle el número, es el 14, que es Navidad en Monterrey. Y aquí si tomen nota, no va a ser en jueves. Va a ser el miércoles 8 de diciembre y no va a ser a las 20 horas, sino a las 20, 30 horas. ¿Por qué los cambios? Bueno, muy simple y sencillo. Porque el miércoles era el único día, o la única noche más bien, que la arena Monterrey tenía libre para poder llevar a cabo este programa navideño. Y la hora es todavía más simple para dar tiempo a que todo el mundo llegue, se estacione y pueda disfrutar de este concierto que hemos estado ya preparando con muchísimo cariño y mucho entusiasmo. Así que bueno, con cierta nostalgia, lo debo de admitir, porque es el último programa en línea, pero por otro lado, con mayor entusiasmo, porque ya nos veremos en vivo durante las próximas dos semanas. Me alegra muchísimo decir que entonces nos vemos dentro de ocho días allá en el Teatro Universitario en Mederos y dentro de catorce, es decir, el miércoles ocho, reitero, para terminar nuestras actividades del 2021, nos veremos celebrando Navidad en Monterrey, en la arena Monterrey. Así entonces finalizaremos el 2021 en esta tercera serie impredecible, de una manera más predecible, afortunadamente que será con un concierto celebrando Navidad en Monterrey, con su orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la espléndida y muy querida soprano Reggio Montana Ivón Garza, los coros Voces Esperanza, que es un coro infantil, y el coro Nuevo León, ambos dirigidos por el maestro Juan David Flores, y con quien ya hemos tenido el gusto de colaborar hace un par de años. Dicho lo cual, entonces nos veremos el próximo jueves 2 de diciembre en el Teatro Universitario para presentarles tres dulces musicales y el miércoles ocho en la arena Monterrey a las 20.30 horas. A nombre y en nombre de todos los que elaboramos en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en la Secretaría de Extensión y Cultura de la propia universidad, les agradezco sincera y profundamente, infinitamente, el habernos permitido entrar durante 54 semanas a la intimidad de sus hogares para compartir y disfrutar juntos de la música de cámara, de este maravilloso mundo inconmensurable y muy vasto. Muchísimas gracias, nos vemos las próximas dos semanas, y aprovecho también para desearles a nombre de todos muy felices fiestas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!